Hola queridos enamorados, hoy una nueva historia de amor y es de Laura Tobón y su pareja, Laura Tobón presentadora y periodista muy reconocida aquí en nuestro país. A lo que nos trae esta historia es que hace poco celebraron su sexto aniversario desde su boda. Y lo curioso es que su esposo le dio una argolla igual, idéntica a la que ella le dio como regalo celebrando este sexto aniversario. Una coincidencia del amor tal vez, un lujo claro que sí porque es una joya entre 3 mil y 4 mil dólares, algo así entre 14 y 18 millones de pesos. Ahora si tú deseas celebrar un sexto, séptimo, noveno, décimo aniversario o tal vez dar tu primer paso para la boda, recuerda que somos LC Joyeros Confianza Hecha Joya y te podemos apoyar con tus argollas matrimoniales o anillo de compromiso.